Mira, y si hay algunos que no tienen la seguridad de que estamos en vivo con la siguiente nota, van a tener toda la certeza, porque esto pasó el día de ayer, el comunicado de prensa de Eleazar Gómez. Vamos con Juan Osorio justamente, porque es relacionado con este tema, también justo que hablábamos de los aristemos, pues resulta que Juan Osorio nuevamente en una polémica. Recordemos que el viernes pasado Eleazar obtuvo la libertad condicional por tres años tras aceptar que agredió físicamente a su expareja. Ayer lo comentábamos, Juan Osorio y Nicandro Díaz dijeron que estaban dispuestos a contratarlo, ¿no? Cuando al final de cuentas muchos piensan que Eleazar Gómez tendría que tener una pausa laboral para arreglar sus problemas mentales e irse a terapia. Bueno, las reacciones sobre esta declaración de Juan Osorio de querer contratar a Eleazar han causado polémica con Elisa Vicedo, quien enfrenta un proceso legal contra Eduardo Carvajal. Dijo, imagínate mi sorpresa al ver que dos productores, los voy a decir tal cual, Juan Osorio y Nicandro Díaz, con el que yo he tenido el placer de trabajar, digan que están dispuestos a dar trabajo a una persona que era el caso que podía dar un ejemplo, era un ejemplo a los hombres de nuestro país, de que si golpeas a una mujer no te vas a salir con la tuya. Ha tenido más de una oportunidad, dice Elisa. Entonces, que dos productores de la talla de ellos salgan y digan, nosotros le ofrecemos trabajo para que se reivindique, habla muy mal y es desconcertante. Textualmente dijo, yo no estoy diciendo que no tenga otro tipo de trabajo, estoy diciendo que porque le tenemos que dar la voz y porque tenemos que tener en la televisión a alguien que no es un ejemplo a seguir. Esa es la declaración en contra de Juan Osorio, que es la tercera vez que se señala en menos de un mes. O no, yo creo que, a ver, primero te acuerdas lo de Mauricio Mejía, ¿no? Luego con el tema Gonzalo N, de que no salió y nunca, al principio no dijo nada. Luego el día que salió dijo algo en contra de la víctima, de Daniela Berriel, ¿no? Entonces fue en contra de ella. Ahora sale con esto. Yo te voy a decir muy honesto. Hace tiempo, a mí me tocó ver, y por ahí debe estar ese video, un video de Memo del Bosque. Ya ves que tiene su canal de YouTube. En ese video está entrevistando a Giselle González, a Nicandro Díaz y a Juan Osorio. ¿Por qué? Porque son productores de telenovelas en Televisa. Ese es el tema a tratar. Yo lo que pude percibir, y miren que, este, pues no soy mujer, y aún así me sentí incómodo al ver las bromas o la actitud machista que tanto Nicandro como Juan Osorio tenían hacia Giselle González. De hecho, si yo le preguntara, creo, a Giselle, Giselle me diría que tal vez sí fue una platica incómoda. Hay chistes sexistas, hay comentarios que dices, mmm, como que esto no está bien. Y así lo sentí yo, y fue hace meses. Ya estábamos en pandemia cuando Memo del Bosque los entrevista. A lo que voy es que creo que Juan Osorio es justamente estos personajes públicos que tendrá que cambiar su discurso, y que tendrá que cambiar también su forma de dirigirse hacia las mujeres, o el apoyar o no, a Eleazar Gómez, ¿no? Entonces, efectivamente, la vocación de Eleazar o su profesión es ser actor. El problema es que su imagen pública está afectada. El problema es que si no es un ejemplo a seguir, porque no resultó inocente. Él aceptó lo que había hecho, ¿no? Ok. Estamos de acuerdo. Sí, claro. Entonces, eso es importante dejarlo. Se declaró culpable. Claro, dijo, soy culpable. De hecho, ayer en la tarde, para que vean que estamos completamente en vivo, ayer en la tarde, Eleazar Gómez, pues, habló, por fin, después de meses de no publicar, obviamente, en Instagram, porque, pues, no estaba libre, pues, él dijo lo siguiente. Hola, soy Eleazar Gómez. Quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Estefany Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar. Hoy, después de estos cinco meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En esos momentos me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Bueno, ahí está la declaración de Eleazar Gómez. Él sube un video a través de su plataforma, a través de Instagram, y ahí pudimos escuchar, evidentemente, su disculpa, que para muchos en las redes sociales, en las plataformas, no les fue tan convincente producir. Muchos dicen que se ve mal actor, que no se ve que sea de corazón, que se ve en el fondo enojado y obligado a. Pues es que tú lo has dicho, obligado. Cuando haces algo obligado, pues como lo haces, como le salió el video a Eleazar, ¿no? Sí. Todo falso. Una disculpa que no le salió del alma, seguramente, que estaba enojadísimo por los cinco meses que se pasó encerrado, ¿no? Y pues que lo obligaron, finalmente. Ahora, es que hay que también decirlo, la agresión fue terrible. O sea, hubo mordidas, hubo un intento de ahorcarla, hubo agresión muy dura, muy fuerte, que si las autoridades y la policía no hubiera llegado en ese momento, tal vez esta chica no lo hubiera contado, ¿eh? Exacto. En una de esas, si no. No, entonces, no estamos hablando de que fue cualquier historia así chiquitita y que se deja pasar y que no, 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 no. Esto estamos hablando de una cosa muy grave, ¿no? Una cosa muy delicada. Yo siento que hay quien llega a tener esta empatía y perdón, pero así es. Desafortunadamente, mucha gente piensa así, que se lo perdonan, que si por guapo, que si por las novelas que ha hecho, que si porque estuvo en la pato, en la patito. Pues sí, puede haber estado en los proyectos más bonitos del universo, pero eso no quita el ser humano que nos está mostrando y que se comprobó que es. Que él mismo lo aceptó, ¿no? Ajá, no lo dices tú, no lo digo yo, no lo dice nadie más, más que él, él ahí mismo en este video fue obligado a ofrecer esta disculpa y a aceptar los hechos como tal. En ningún momento ha vivido una injusticia, en lo absoluto. Exacto. No, lo que le pasó, o sea, los cinco meses que estuvo encerrado, pues él se los buscó. Exactamente. ¿Cuántos fueron? ¿Cinco? Cinco. Fueron cinco meses, fueron cinco meses de este conflicto y hay una pregunta y muy importante, va a regresar o no a las telenovelas pronto. Vamos a seguir debatiendo este tema, vamos a hablar de otro actor confirmado en vencer el pasado, el final de vencer el desamor que está impactante lo que está pasando en Estados Unidos y todo y mucho más. Telenovelas que siguen cayendo, que son un fracaso, no, 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 no saben. La segunda hora está mucho más increíble que la primera y nos vamos a la segunda. Lo más que antes, déjame contestarle algo a alguien que anda aquí diciendo que somos mal informados. ¿Por qué? Dice Dani Dana Arrioja, intergaláctico es una persona que no sabe si es mujer, hombre o bisexual, infórmense, infórmate Alex. Me fui a la Real Academia de la Lengua, a la Real Academia Española, intergaláctico significa dicho de una zona del espacio comprendida entre galaxias. Ok, porque además hay una cosa, el significado lo dijiste tú. Sí, lo dije antes de leer este significado. Ajá, tú dijiste, yo te pregunté qué es, yo te pregunté qué es y tú lo dijiste, lo acabas, lo dijiste bien, es decir, esta persona que nos escribe está absolutamente en un error, ¿no? Exacto. Quien está en un error eres tú y pues ahí está el diccionario. Nos vamos a la segunda parte de este programa que está en vivo también, Alejandro Zúñiga Telenovelas es el canal y allá los esperamos para seguir armando polémica porque esto se va a descontrolar. Vámonos a la segunda hora. Vámonos.